21 a 30 minutos en toda la República, 10 grados la temperatura actual. Seguimos hablando de política y lo que tiene que ver con el bolsillo. El salario mínimo, Vitali Móvil, Pablo Gerardi, detalles. Sale por decreto, el salario mínimo Vitali Móvil está muy lejos de la pretensión del sector gremial que había pedido que se incorporara toda la inflación cerca de duplicar este monto en la última negociación de la mesa del salario mínimo Vitali Móvil. Bueno, finalmente el Gobierno Nacional terminó laudando, como hace cuando hay diferendos importantes, y lo hizo en términos inflacionarios. Digamos que la cifra que correrá a partir del 1 de julio es 254.231 pesos con 91 centavos. Esto a partir del 1 de julio. Todo aquel que no esté convencionalizado, que tenga un sueldo en relación de dependencia, no podrá cobrar menos de esa cifra y servirá también para calcular, por ejemplo, los beneficios por desempleo, y otros que tienen como referencia, incluso algunos convenios colectivos, como referencia el mínimo Vitali Móvil. Este salario nuevo que rige a partir del mes de julio es trimestral, y regirá hasta el mes de octubre cuando deban sentarse las partes, o en todo caso que vuelva a haber una decisión arbitral. Bueno, 254.231 pesos el nuevo mínimo Vitali Móvil decretado por el Gobierno Nacional, en días en que las relaciones entre el Gobierno, el empresariado y los sindicatos, lo contábamos ayer por el caso de la CGT, están bastante distantes, sale entonces por un instrumento vertical, lo impone el Ejecutivo Nacional. Gracias Pablo. 21.32 minutos, ¿hacemos una nueva pausa? Y ya venimos, no te muevas. Estás en el 7.